Este domingo 5 de junio, ciudadanas y ciudadanos como tú, serán los encargados de recibir y contar tus votos. Juntos, elegiremos autoridades municipales, diputadas y diputados y gobernador del Estado. Te invito a ejercer de manera libre, secreta y directa tu derecho a votar, por quien tú decidas. Este domingo 5 de junio, infórmate, elige y vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.